¿Te gustaría lucir unas pestañas espectaculares y que tu mirada sea sexy y arrebatadora? Aunque no te lo creas, hay remedios caseros elaborados a partir de ingredientes naturales que te pueden ayudar a que tus pestañas crezcan hasta un centímetro en apenas 30 días. Para lograrlo puedes hacer uso de los siguientes tips. Peina tus pestañas igual que haces con las cejas o con tu melena. Procura evitar el rímel y el maquillaje que pueda debilitar tus pestañas. Puedes utilizar aceites para hacer crecer y también para fortalecer tus pestañas. Los más efectivos son el aceite de rosa mosqueta, el aceite de oliva, el de ricino, el de aguacate, el aceite de almendras o el de yoyoba. Aplícalos mejor antes de acostarte y así hará en efecto toda la noche. Estos aceites también te pueden servir para mantener tus cejas perfectas. Si quieres efectos aún más espectaculares puedes mezclar varios de estos aceites con un poco de glicerina y vitamina E. También puedes añadir algunos ingredientes perfectos para tus pestañas como gel de aloe vera o vaselina a la hora de elaborar tu serum o cremas crece pestañas. Puedes aplicarlos con un bastoncillo o puedes utilizar el envase de una máscara de pestañas transparente lavándola bien. Ten en cuenta que los aceites dentro de los ojos pueden ser muy molestos e irritantes. Aplica siempre con mucho cuidado y solo en las pestañas. Aplica siempre con fresh discussionoles. Aplica siempre con más de agua. Aplica siempre con국o crece pestañas. Aplica siempre con nuggets de agrastación. Aplica siempre con 이용ada duda te 잡a monter a ahora el día de extinbereich. Aplica siempre con bueno. Aplica siempre saca Volume Phoenix. Aplica siempre con belleza. Gracias.